Bueno, pues, este chico, por lo visto, visitó Barcelona, España, y recibió un poquito de multiculturalismo español. Ya me entendéis, los que vivís en España. Pues, el canal se llama Planeta Juan, por si queréis suscribiros a su canal, y vamos a ver. Estoy aquí en la ciudad de Barcelona, y anoche me robaron Toto. Les voy a mostrar, este es el carrito que alquilé, y cuando yo llegué a recogerlo, me di cuenta que tenía el vidrio roto, así. ¿Sí se ve? Es que no sé si se ve bien por la luz, pero usted entra, está completamente roto. Y ahí fue que dije, miércoles. Tengo una mala sospecha. Cuando yo venía caminando, vi esto roto en la calle, lo dejé estacionado en un lugar así como este, normal, y pues, me dio por abrir. Dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahora vamos a ver cuál fue el daño. Vean esto cómo está, todos los vidrios rotos. Esto es un peligro, porque esto está... Realmente me parece bastante potente al nivel que ha llevado Barcelona, que a plena luz del día, en una calle como esa, te rompan el cristal del coche, te roben, y con total impunidad. Me parece bastante potente, porque yo en el tiempo, yo estuve varios años viviendo en Barcelona, vivía en la Florida, que se suponía que era un barrio bastante malo, además había mucha inmigración. No me robaron, ni me pasó nada, y mira que volvía sobre las 12 de la noche, andando, y tampoco me atracaron ni nada. También podría ser que se cumpliera la regla de que los delincuentes no atracan en su propio barrio, sino que van a los otros a... a atracar. O sea, podría ser. Pero a mí nunca me había pasado. Me hubiera dicho, vidrio, 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 que la persona que se siente atrás, que no va a ver nadie que se siente ahí, realmente se puede cortar facilito. Y cuando entré, vi esa silla hacia abajo. Supongo yo que el ladrón entró por aquí, al romper el vidrio, y bajó esta silla de alguna forma. Esto debe ser fácil de bajar. Muy fácil, de hecho. Se escucha un botón aquí donde está mi mano. El ladrón bajó y accedió al baúl. Cuando yo entré y vi esta silla y dije, ¡Ah, el ladrón accedió al baúl! Ahí es donde viene la mala noticia. Y les voy a mostrar desde el baúl qué fue lo que yo vi cuando lo abrí. Vengo yo, anonadado, abro el baúl y las maletas se habían ido. Esto es una maletica que estaba en la parte de adelante con unas chancletas que no se robaron. Y esta es mi nueva maleta. Una bolsa con algunos víveres que compré anoche para sobrevivir. Cepillo de dientes, una botella de agua, unos jabones y nada más. Son las dos de la mañana allá afuera. Y pues hay que empezar de ceros, ¿no? Así que aquí vamos. El carro lo encontré así, pero el carro no estaba así. El auto tenía aquí dos maletas con absolutamente todas mis pertenencias. Pues la verdad es que ya no lo va a volver a ver. Tal como funciona España, ya no lo va a volver a ver. Toda la ropa, el computador con el que trabajo. La cámara con la que hago videos, no esta sino otra. Que yo siempre ando con dos camaritas. Tres, acabo de caer en cuenta. Tres, la GoPro también estaba aquí. Y en esa maleta tenía yo... Más que la cámara, porque la cámara es fácilmente reemplazable. Pero el ordenador es una putada, ¿eh? El ordenador es una putada. Porque aparte de tu programa de edición... Tus archivos, tus memes, tus GIFs, todo, ¿sabes? Está todo en el mismo ordenador. Y llevan muchísimas, muchísimas horas de trabajo. Más que el dinero, es todo el trabajo que hay dentro de ese ordenador. Pues no solo mis cosas personales, ¿no? Toda la ropa, sino toda mi oficina, ¿no? Memorias, cables, todo el material de trabajo, absolutamente todo. Pero la cosa hubiera podido ser peor, aunque sí fue bastante nefasta. Por cosas de la vida, yo saqué esta maletica. Esta sí la traje conmigo. Yo dejé el auto, para los que conocen Barcelona, en una zona llamada La Barceloneta. Que es donde queda la playa. Y yo dije, bueno, antes de hacer check-in, voy a dejar el auto ahí, porque estoy cerca. Estoy un rato en la playa, y ahí sí voy al hotel. Pues cuando... El lugar por antonomasia de robos. Pero bueno. Es porque saben dónde ir, básicamente. A recoger el auto, para ir al hotel, me hayan robado todo. Así que, esta es la única pertenencia que me queda en todo el resto del viaje por Europa. Yo no sé por qué saqué esta maleta. Si yo normalmente no la saco, a no ser que vaya a grabar un video, porque aquí guardo esta cámara. Y en esta maleta, tengo no solo la cámara, sino mi billetera con todos mis documentos. Aún así, me extraña que no lo estuvieran siguiendo, o no tuvieran la pista de que él fuera quien era, o de que al menos era un extranjero. Porque yo creo que el coche lo debía alquilar, lo debía alquilar, y posiblemente... O sea, lo siguieran desde el mismo sitio donde alquiló. Porque si no, no tiene sentido. Fijaros que... Si eres ladrón, ¿cómo vas a ir rompiendo coches y mirando ahí en el maletero a ver si suena la flauta y hay algo? No tiene ningún sentido. Esto tienen que haberlo seguido. Desde el sitio donde alquiló el coche, si lo alquiló. Y haberlo premeditado desde... Desde hacía bastante. O puede ser que el chivatazo lo diera el mismo que alquiló el coche. No quiero decir eso, pero yo lo pensaría. Y los pasaportes. Así que hay dos formas de ver esto. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Me robaron todo, sí señor. Cosas materiales. Sí, lo único bueno es que puedes hacer un video, que ya tienes contenido para un video más, pero ¿qué tiene de bueno? Que vas a experimentar lo incompetente que puede ser la justicia española. Vale, pues ole. ...que se recuperan con dinero, lo cual se puede resumir a cosas efímeras. El caso de que yo esté en un país que no es el mío, que esté en esta ciudad que no es la mía, en un continente lejano, sin documentos, sin tarjetas, que me hubieran robado el celular, sin comunicaciones... Es una putada, ¿eh? Es una putada. Si habéis estado de viaje y habéis perdido algo, ya sea una tarjeta, ya sea un pasaporte, es una putada, pero gorda, gorda, gorda. Imagínate, eres youtuber, vas a Barcelona con la idea de hacer vídeos y te roban todo el equipo que tienes. Es una putada, pero grande, grande, ¿eh? La cosa hubiera sido bastante peluda, pero todo eso lo traía en esta maletica. Me siento de buenas, de alguna forma, demasiado. Me siento de malas, de alguna forma, un poco. Pero no tanto como lo de buenas que me siento y que no me robaron lo realmente importante. Y sí, venir al auto y que esté roto el vidrio y que le han robado aún absolutamente todo, duele, es triste. La pérdida financiera, matemáticamente hablando, la pérdida en números para recuperar todo lo que me robaron aquí, no está tan grave, pero hay cosas peores en la vida. Lo que me parece un poco asqueroso por parte de los ladrones. Bueno, yo no sé qué cámaras ni qué ordenador tenía este chaval, pero sí que sé que las cámaras, porque hace poco estuve mirando cámaras para cambiar esta, porque esta me tiene... no me gusta. Y, ojito, que si quieres una buena cámara... Aquí en China son más baratas, aquí en China son bastante más baratas, pero aún así pican, ¿eh? Pican. Es que se siente uno como que entraron al espacio, y ahorita ellos tienen hasta mis calzones y mis medias. Da una sensación por dentro de asco. Esa es la sensación que yo sentí, asco, con rabia y con tristeza. Pero al mismo tiempo, siento yo que esto es la vida, tratándolo de empujar a uno, ¿no? Hacia abajo, de jalarlo. Y al ver lo que tengo que hacer para recuperar lo perdido, quiero decirle a los ladrones, necesitan mucho más que eso para tumbarnos, porque lo que se llevaron se puede recuperar. Y yo seguiré con mi vida, y superaré todo esto. Pero ustedes siempre serán unos asquerosos ladrones. Pero, ¿qué sucede? Y que reciben subvenciones por simplemente existir. El otro día estuve leyendo cuántas subvenciones reciban los ex-menas, ¿no? Los menas, que iban de unos 600 euros a unos 125, solo por ser ex-menas. Que podían, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pero podían llegar hasta cobrarla hasta los 25, 28 años, una cosa así. Para que os hagáis una idea. Y noticias, sí, señores. En esas cosas que se llevaron, había tres artefactos de la marca Apple, los cuales, algunos de ellos, yo puedo trackear desde mi celular. Había uno que ponía que estaba en Vietnam. Déjame volver a verlo. Sí, sí, no, en Rusia. En Rusia o en Norcorea. En el borde de Norcorea y Rusia. Hostia. Artefactos de la marca Apple, los cuales, algunos de ellos, yo puedo trackear desde mi celular. Y hace nada más que 16 minutos, mis audífonos de Apple fueron utilizados en una dirección exacta en Barceloneta, que tengo aquí, conmigo, en mi radar. Pero no puedo entrar al edificio ni a su casa sin una orden judicial. Yo anoche estuve ahí con la policía y no pudimos hacer nada al respecto. Supongo que si el coche es de alquiler, entonces sí que le recomiendo que ponga la denuncia para la empresa. Lo que pasa es que probablemente ya no estén ni aquí. Esto lo quitan de la vía pública y lo llevan a la zona del Raval, que es donde lo venden. El que lo compre, lo compra a un precio más barato. Para el que no lo sepa, probablemente el Raval sea el peor barrio que hay ahora en Barcelona en cuanto a crimen y en cuanto a inmigración también. Y es el... Y si no lo conocéis, es el barrio que está justo al lado de las Ramblas. Si habéis ido a Barcelona y os una a las Ramblas, está justo al lado de las Ramblas. Entonces, nosotros ya sabemos más o menos de dónde tenemos que mirar, tenemos compañeros especializados en eso. Nosotros ahora mismo es que no podemos hacer nada, es que ni siquiera sabemos que esté en esta... Lo que me enseña él pone que hace dos horas estaba aquí. Pero que no le dice que se lo han llevado al barrio del Raval, que es donde venden estas cosas. Hay muchísima delincuencia de bajo nivel en Barcelona. Que vaya bien, ¿de acuerdo? Haga de cuenta que usted está segura... Si aparecen... ¿Os habéis dado cuenta que los mosos de escuadra aparecen, los policías, parecen ya resignados a la delincuencia? Parece como si hubieran tirado la toalla. Tampoco me extraña, ¿no? Pero... Pero sí, parecen haber tirado la toalla. Saben que no pueden hacer nada. Seguro de que sus vainas están aquí. En este edificio. Usted está seguro que están aquí. Y los policías también. Estamos todos con policía aquí. Y el ladrón está ya feliz con sus vainas. No hay nada que se pueda hacer. En una orden judicial, no hay nada así usted sepa que sus cosas están en el segundo piso de aquí. La única es agarrarlos en la calle. Yo ya di por perdida las cosas, pero por amor al arte y al entretenimiento, lo que vamos a hacer en este momento con el carro es ir a un centro comercial a comprar ropita, reponer tal vez algunas de las cosas, pero estaré siempre chequeando por si los audífonos se llegan a mover. Si llegan a mover, los vamos a rastrear. Si los vamos a rastrear y encuentro a la persona, ya veremos qué pasa. ¡Ay, ladronzuelos! Los vamos a agarrar. Y ojalá que sea en esta cámara. Sí da rabia. No voy a decir que no, que todo es positivo y todo es chévere. No, sí da rabia. Pero el hecho de tener mis cosas importantes en esta maletica, de poder seguir moviéndome, de que puedo simplemente ir a un centro comercial y comprarme otra vez los calzones que me robaron estos desgraciados. Digo, en la vida estoy seguro, yo porque lo he visto. Hay problemas muchísimo peores. Eso es simplemente un pequeño reto que nos pone la vida. Y que vamos a superar con ir a un centro comercial. Nada más. Eso me hace sentir muy afortunado de alguna forma. Ah, bueno. Ya veremos qué pasa con la agencia a la que le alquilé el auto, ¿no? Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver si el seguro sí cubre, ¿no? Ustedes saben que los seguros todos tienen una letra pequeña donde cubren todo, pero si usted lee bien no cubren nada. Vamos a ver si este es el caso. Sí, pero las lunas, las lunas es lo más básico, ¿no? Que cubren los seguros. ¡No! Esto es un mensaje para los ladrones que se llevaron todas mis pertenencias esa noche. Este problema en que ustedes... Oye, oye, ¿y la botella esa de vino en el suelo lo dejaron los ladrones ahí? ¿O es que pasó una buena noche? A mí se me quita... ¿Una botella de vino tinto ahí en el suelo? ¿O qué? ¡Juan! ¡Juan! Ir a visitar un centro comercial y yo mañana sigo con mi vida. A diferencia de ustedes, que son los ladrones de la historia, esto mañana no se les quita ni bañándose. Y lo único que me duele es no ser testigo para ver con mis propios ojos cómo la vida y el karma les hará pagar esto con el tiempo. Una de las cosas más importantes es que todos los videos y el material que he venido grabando en Europa los he ido subiendo siempre directamente a la nube. Así que mi trabajo y las grabaciones y todo lo que han visto y lo que verán está a salvo. Y estamos aquí entonces justo para pasar esta calle porque volteando queda la comisaría. Menos mal. Menos mal que he ido subiendo a la nube y menos mal que existen las nubes porque si no ¡guau! Yo imagino que este chico se dedicará a viajar por lo que veo y ¡guau! si has perdido material que has grabado en otros sitios porque es irrepetible ¿sabes? No es como hacer una reacción a mí si me sale mal o funciona un micro mal o lo que sea puedo repetirlo pero él no. Policía Vamos a poner el denuncio y les voy a decir que tengo la ubicación exacta de los ladrones porque cada vez que se mueven los audífonos a mí me dice aquí me manda una notificación y tengo la dirección tengo la ubicación les voy a decir o me acompaña no voy solo pero de que voy voy y voy a poner la denuncia también para que sea legal lo del robo eso seguramente me va a ayudar a explicarle a la gente del carro por qué el vidrio está roto y es lo que uno debería hacer es como el debido procedimiento lo correcto voy a apagar la cámara por obvias razones pero pues vamos a entrar La película se pone buena esta es la estación de policía hablé con uno de ellos muy gentilmente me dijo hermano si tienes la ubicación llame a este número porque es que los que atendieron anoche eran policías de otra cosa hay algo aquí llamado los mozos de escuadra que esos son los que tengo que llamar y ellos si yo tengo la ubicación exacta le vinieron los locales porque en Cataluña hay tres policías están los locales la policía local que es la policía digásemos el lugar ¿vale? como el sheriff casi te diría luego están los mozos de escuadra que es la policía oficial la que se encarga de básicamente crimen y todo eso y luego están los guardias civiles que son la policía española pero que está en España que no hay en España que está en Cataluña que no sé muy bien qué hacen sinceramente tengo la dirección ellos van a poder entrar al edificio a requisar según lo que me dice el policía ¿no? me dijo haga eso primero y después ponga la denuncia hágale rápido antes de que se muevan de ahí vamos por el batimóvil vamos a darle ciudad gótica no me dejaré ¿ahala en español? sí, por supuesto hablamos cinco idiomas en este servicio de emergencias bueno, lo que pasa es que me han robado vaya vaciladita se ha pegado, ¿eh? vaya hostia, que se me había colgado la cámara vaya vaciladita se ha pegado el del número de emergencias sí, hablamos cinco idiomas me rompieron el vidrio del auto me robaron las maletas pero en las maletas estaban varios dispositivos electrónicos como computador tablets unos audífonos los ladrones desactivaron ya el computador y la tablet pero lo que ellos no saben es que los audífonos también tienen coordenadas de GPS díganos ¿desde qué población nos llama? estoy en Barcelona y esto es en Barceloneta yo estoy ahí a unas cuadras de Barceloneta casi pues Barcelona ¿la calle donde está marcado el vehículo? Carrer de doctor Aguader vine a poner la denuncia y me dijeron no, mejor antes de poner la denuncia llame porque usted tiene las coordenadas y antes de que se muevan mejor intenten cogerlos porque es que tengo la dirección exacta de donde están perfecto ¿y la dirección exacta sería también en Barcelona? sí, es ahí a unas cuadras de esa dirección que le acabo de dar la dirección exacta de donde se vieron mis cosas por última vez hace 5 minutos Carrer de en la cuadra que está entre la perfecto está bien que lo censure pero solo hace falta buscar que calle está al lado de la calle proclamación y ya está ya tiene la calle pero bueno entiendo que no se podrá decir datos a Mossos de Escuadra para que sean los propios Mossos los que se pongan en contacto con usted bueno pues entonces yo mientras tanto ¿qué hago? voy a esa dirección donde están mis cosas bueno vale gracias gracias buenos días noticias me llamaron me dieron que sí pueden entrar pero que necesitan la denuncia yo lo sospechaba y por eso vine a poner la denuncia antes de ir para allá yo sí dije eso está como muy raro de que sin denuncia y nada vaya a mirar que entonces vine a aprovechar para poner la denuncia o sea fue la primera vez le dijeron que llamara a 112 y ahora a 112 le dicen no a 112 le dicen que los Mossos lo llamarán los Mossos le dicen pon una denuncia primero y ya ¿pero que es esta puta mierda? preciso si la necesito ya con ese papel vuelvo a llamar y con la dirección vamos a poder entrar al edificio se imaginan vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto aquí está la oficina Mossos de Escuadra la Fiscalía Superior guardia total para que no puedan hacer nada porque si no sabes el piso que van a hacer ¿no? van a Barcelona es aquí Mossos de Escuadra la policía vamos a entrar acá dentro de la estación me hicieron poner este listado de cosas de lo que perdí más o menos un valor de 10.500 euros en total a ver maleta negra 150 computador Apple hostia era Apple bueno ha tenido suerte de que fuera Apple por el tema nube porque es más sencillo y claro si tienes un Apple todo va a la nube todo va a la nube cámaras, sonidos, lentes 3500 ropa diversa joder así que se la gastaba en ropa cables, memorias Nintendo Nintendo Switch 900 pavos joder pues que Nintendo Switch tenía este tío si la Nintendo Switch que cuesta 300 euros la más cara no sé a lo mejor tenía yo que sé 50 juegos físicos pero 900 euros yo creo que ha tirado ha tirado largo ha tirado muy largo a lo mejor era una edición especial yo que sé o a lo mejor lleva una tarjeta de memoria muy grande no sé pero 900 euros una Nintendo Switch no los vale no los vale ni la Playstation 5 cuesta 900 euros todo esto y la denuncia depositamos este papel aquí en la vitrina donde también están estas personas esperando a denunciar algún tipo de robo en la ciudad bueno pues ahí está el denuncio lo están preparando hay malas noticias entre todo y es que los audífonos ya no refresca la ubicación hace una hora y la dirección del GPS pues nos da como un rango tengo la puerta exacta de donde están las cosas según el GPS podría decir ah si es por ahí pero cual de esos apartamentos es porque si esa es la puerta de entrada donde están mis cosas y hay 5 pisos y por piso hay 2 o 3 apartamentos acá me dicen en la policía que ellos no pueden ir a tocar puerta por puerta no se puede violar la privacidad ni la intimidad de 20 o 30 familias para intentar encontrar a una o a un grupo de ladrones pero como hace una hora no refresca que chorrada que chorrada vaya estupidez te lo juro vaya estupidez sobre todo cuando la mayoría de gente en España y en Barcelona bueno la mayoría yo diría que toda la gente de bien quiere acabar con la delincuencia si los policías te pican a la puerta y te dicen que están buscando a un ladrón pues mal no te vas a poner ¿sabes? o sea no te vas a sentar mal al menos yo haría todo lo posible por ayudar a la policía fresca la ubicación también está difícil la tarea entonces lo que vamos a hacer es esperar a que me tengan el denuncio mientras tanto nos vamos a tomar otro cafecito aquí vamos a ir a un centro comercial y vamos a recuperar las cosas de todas formas no nos vamos a matar la cabeza con esto y después de ir al centro comercial y todo que ya estamos listos para emprender nuestro recorrido hacia el resto de Francia damos una pasadita por enfrente del edificio para echar un ojo a ver ¿dónde viven los desgraciados estos? segundo café del día esperando que me den la respuesta en la policía que me preparen bien la denuncia que ese papel lo va a necesitar se imaginan la gente que se dedica a esto a robar el día a día debe salir a robarle las cosas a la gente esa gente como se puede dormir tranquila y estos que son ladrones de calle que roban celulares tablets maletas rompen vidrios en el carro son ladrones peso pluma pero y esos peso pesado que se roban cargamentos un poco más grandes como los fondos para construir una escuela un hospital o los fondos para construir un metro en alguna ciudad yo no entiendo y de esos tenemos muchos en España y de esos hay muchos la gente que se dedica a este tipo de travesuras ¿cómo hace para tomarse un cafecito en paz o dormir tranquilos en la noche? listo amigos ya tengo el papel esta es la denuncia oficial ya firmada y todo está en español y en catalán donde tengo la lista de todos los objetos la vaina esto me va a servir también porque en canadá yo pago un seguro de habitación donde cubre robo así sea por fuera de dicha habitación con esto podré tal vez con la aseguradora recuperar algo podré demostrarle a los del carro que el vidrio no lo rompí yo y en caso que encuentren las cosas pues ahí la dirección de mi amigo saludes al parcero que está viendo esto él es el que aquí en barcelona se va a encargar de que si acaso aparece algo no puedo hacer yo nada más me sigue mostrando la ubicación real de las cosas actualizadas se volvió a actualizar sigue en el mismo lugar vamos a ir a comprar la ropa recuperar las cosas y antes de salir de barcelona vamos a pasar por la dirección de los ladrones simplemente por pura y llana curiosidad ese es el plan así de simple y así no más no fuimos aquí estoy en un parqueadero un centro comercial pues obviamente no pudo reparar el vidrio pero me dan ganas de poner una notica aquí un sticker de esos no que diga ya me robaron no hay nada más que venir a buscar pues por si acaso alguien viene y se cuenta ah si por aquí ya pasaron y no nos rompan otro vidrio vamos a buscar la salida aquí a la parte de las tiendas y vamos a empezar de cero yo quería empezar de cero es una nueva vida esto hace que sea literal hasta calzoncillos pues de cero cero esto de aquí es un centro comercial llamado la maquinista y aquí están como todas las tiendas que necesito está la tienda Apple porque me toca comprar un computador hay ropa hay accesorios hay vainas hay farmacias así que no los voy a aburrir con esto de las compras más bien les muestro el resultado final solo les mostraré pues lo que será la compra más cara ese computador que me robaron era de lo más top que salió hace como dos años fue muy caro en aquel momento voy a comprar algo que me sirva pero tal vez no lo más top porque pues la idea es recuperar y lo necesito es mi herramienta de trabajo así que algo que sea acaba de decir la idea de recuperar acaba de decir de verdad antes de acabar el vídeo ¿cuántos de vosotros creéis que va a recuperar va a recuperar algo? sobre todo si sois españoles si sois españoles ¿de verdad alguien se cree que va a recuperar algo en España? bueno, bonito y a un precio razonable porque la B de barato en esta tienda es muy difícil de conseguir amigo ya casi acabamos con esta travesía esto es un como un mercado que hay justo maletas nuevas pero las ha dejado en el coche con la ventana rota ¿no? ¿no? trabajo en la plaza bueno, claro ¿dónde la va a dejar? ¿pero este chico que no tiene hotel no puede dejarlo en un hotel? en Cataluña y tengo aquí conmigo todo esto son los recibos de todas las cosas que compré para reemplazar más o menos lo que me robaron computador micrófonos cosas que necesito pues para crear los vídeos ropa, maletas como yo no soy residente de la unión todas las facturas me las hicieron con la opción de devolución de impuestos y allá enfrente de mí está la oficina que dice tax free se supone que ahí me pueden hacer la devolución de los impuestos pasé en ese centro comercial de 11 de la mañana a 5 de la tarde y no acabe de comprar todo uno piensa que son bobadas pero faltan algunas cositas ya tengo lo básico para seguir el recorrido ahí tengo todo lo que piden lo recibo las facturas el pasaporte ya les contaré esta amable señora que está ahí por detrás ella le da uno este sobre con un número donde usted pone sus datos y lo llaman pero yo no soy el único al que se le ocurrió que esto era una buena idea ¿no? vea toda la gente que de aquí y de ahí para adentro hay mucha más estos serán unos 45 minutos esperando pero bueno va a valer la pena espero yo listo todo por hoy ahora si vamos a a enfrentar a los ladrones los audífonos no se han movido del punto y ya me da un punto exacto exacto es la carrera de salamanca al final lo ha dicho ya me habla policía dilo bien fuerte coño estoy yendo para allá les dije que no iba a golpear la puerta no iba a hacer nada que los iba a esperar ahí tranquilo estoy a dos minutos de llegar ya con la denuncia en mano con la dirección exacta con todos los juguetes y con todo lo que me piden vamos a ver si logramos hacer algo ¿no? lo dudo mucho realmente pero por lo menos puedo decir que lo intenté pues he llegado amigos esto es estaría bien que en caso de robo pudieras activar como un detector de proximidad o algo así para que te marcara más o menos qué distancia está ¿sabes? que cuando estuvieras a yo que sé a menos de 20 metros del producto que ese que fuera pudieras marcar pudieras activar un un detector de distancia digásemos aunque bueno ahora lo estoy pensando si entraran al portal ¿por qué no entran simplemente intenta conectar los auriculares y se conectan los auriculares al teléfono quiere decir que está cerca yo creo que así podrían sacar el piso la Barceloneta un barrio muy popular aquí en Barcelona y este es el edificio que me marca este de aquí en alguno de estos apartamentos a ver mira el primero tiene el primero no creo porque este parece que sea parece un bombero el primero a ver el segundo el segundo tiene alfombras raras y una escalera no sé pues mira yo creo que es el tercero el que no tiene nada el que no tiene nada el que está todo cerrado y tal ahí está que son solo 6 están mis cosas hace 37 minutos Carras de Salamanca exactamente aquí mis cosas inclusive están en esta habitación o sea en esta parte de la habitación lo marca exactico el punto voy a hacer pilas a ver si de pronto hay gente que me mira con cara sospechosa pero la cosa es esta en alguno de estos pisos están mis vainas voy a esperar que llegue la policía pues no quiero tampoco advertir a los ladrones desde que estoy aquí Carrer de Salamanca véalo ahí me parece o me parecería muy curioso o más bien demasiado impotente por parte de la policía de esta ciudad que no fuéramos capaces de ir a agarrar a los ladrones teniendo todas las pruebas físicas y que además tengo los datos de mis códigos de serie del computador y todo lo que está aquí arriba que tengamos la dirección exacta y que no podemos hacer nada al respecto o sea que sepamos que en esa puerta están y que no podemos hacer nada al respecto eso me parecería el nivel de impotencia más brutal de lo que pueda existir lo más y ahí está el ladrón pero no no hay nada que podamos hacer y el man ahí mirándonos desde la ventana saludos vamos a esperar que llegue el policía a ver bueno he vuelto a llamar a la policía porque pues ya llevo como unos 15 minutos aquí y nada que llegan realmente ya me quiero ir con la de denuncias que tendrán de este tipo en Barcelona que no me extraña nada no me extrañaría nada que tardaran horas en llegar esto es como el último intento por hacer algo como por sentir que hice algo pero ya 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 quiero pasar la página buenas tardes si señores me robaron ayer en este carro skoda tengo aquí el vidrio roto del otro lado y nos sacaron las dos maletas entonces en las maletas yo tenía todo el computador las cámaras lentes los equipos de grabación todo menos esto y esto gracias a dios yo no sé por qué saqué esto donde tengo los pasaportes y las tarjetas de crédito si no estaría jodida pero también había unos audífonos y esos audífonos los puedo seguir rastreando todavía voy a mostrar exactamente pero usted se denuncia de esto si yo tengo los papeles aquí déjame verla vamos llegó la policía estos son los papeles de la denuncia y cómo fue entiendo que rompieron aquí tú no viste nada no viste ninguna persona claro yo estaba comiendo y cuando llegué me di cuenta de esto y bueno ya el resto es historia te explico el tema cuando salen localizaciones tiene que ser un momento muy exacto muy preciso para que nosotros podamos actuar me vengo a referir si a ti te pasa esa es la localización has dicho hostia mira me han hecho un robo violento es esta persona va vestida así la localización me sale ahora que se está moviendo por esta calle es ahí cuando nosotros podemos actuar yo puedo ir y veo a esta persona yo no entiendo claro por lo que está en un edificio también lo que me dio esperanza es que el computador y la tablet ya están desde que se lo robaron están muertos pero los audífonos se refresca cada 5 minutos y desde anoche están ahí pero aún así hay 6 pisos es lo que y estos ¿estáis viendo el piso ese que delante? no me había quedado pero es muy chungo ¿no? que hacen la la ventana abierta ahí con un con un madero ahí como para pasar del balcón a la ventana no y pasa o sea eso ya a mí ya me parece chungo de chungo de cuidado ¿eh? lo que te digo si sale si sale primero que no es exacto puede ser súper exacto me sale así Carreras de Salamanca y es más en el edificio porque yo conozco esta aplicación está hay dos ventanas en el edificio en el apartamento que está está la ventana de este lado el problema es que lo que le digo son 6 pisos yo no puedo entrar primero picar y que me abran y segundo ir piso a piso y registrar los 6 pisos pero con los audífonos si fuera por nosotros actuaríamos de otra manera ah no claro si fuera por mí yo ya me hubiera metido ahí también y a qué piso hay y a qué piso pueden estar no sabemos y es lo que le digo igualmente aunque yo supiera que está en el tercero si yo subo o pico a la puerta y nadie me abre o la persona me abre y me dice dígame y yo le digo mira me da la localización aquí de unos audífonos puedo entrar a comprobar y me dice no ya no hay nada que hacer pero es frustrante no porque yo sé yo sé que no son mis audífonos nosotros somos los primeros son nuestras maletas más o menos unos 15.000 euros en pérdidas que están en ese edificio y están ahí es súper frustrante saber que ahí están los ladrones y no podemos dormir somos los primeros que si pudiéramos cambiaríamos eso lo recuperaríamos rápido igual que en una ocupación igual que en muchas cosas pero la ley es la que es igual que en una ocupación es que están resignados es que es muy triste lo de la ocupación aquí en China tío como se te ocurra ocupar una casa te echan al cabo bueno te echan y te pegan una paliza y esto tres cuartos de lo mismo la policía va pica por la puerta y donde crean que hay un sospechoso hay que entrar que sí pues será lo que será lo que la gente crea hay invasión de privacidad todo eso no sé qué no sé cuánto bueno invasión de privacidad pero cuando te pase a ti lo vas a querer invasión de privacidad no quiero que invadan mi privacidad hasta que me pasa a mí cuando me pase a mí entonces sí no solo podemos actuar bajo ley si no no buscamos otros problemas a nivel nosotros no podemos no sabe mal porque no podemos hacer nada y más gente que viene aquí a disfrutar del turismo y demás que le pase esto claro es terrible Barcelona es muy bonito está muy bien pero hay que tener cuidado cada vez hay pasa más estas cosas no le podemos decir nada más nosotros no pues sí este era mi último intento yo ya estaba con esperanza pues oye no solo lo dicen los youtubers no solo lo dicen los youtubers ahí está los musos de escuadra la policía española diciendo la policía catalana en este caso reconociendo que cada vez hay más delitos ¿por qué será? realmente era como lo como por sentir que ya hice todo igual les agradezco por haber venido por nuestra parte no podemos hacer nada vale vale pues muchas gracias que vaya bien que vaya bien gracias y así nomás ahí van los policías ustedes ya lo vieron son queridos son buena gente son gentiles y todo pero por ley no hay nada que se pueda hacer aquí en España no nos protege la ley ante este tipo de eventos de entrar solo con los datos de que ahí hay unos audífonos pues este fue como les dije a ellos mi último intento una vez más esto queda de elección y por eso se los muestro aquí en este video para todos para que sepamos cómo la vuelta en este edificio están mis cosas y están los ladrones y no hay nada que podamos hacer ni siquiera con la policía así que hasta luego me cuidan los calzoncillos el computador y la tablet ya están bloqueados están desactivados seguramente tendrán mañas para ponerlos como nuevos y venderlos en las calles pero el karma existe me ha curiosidad saber cómo la vida y el tiempo le hará pagar a gente como ellos y a todos los ladrones y a toda la gente que coge atajos en la vida y yo por lo menos seguiré dando la vuelta en este pichirilo nos vamos a recorrer lo que íbamos a recorrer a partir de hoy en el sur bueno pues yo creo que hasta aquí el vídeo no sé qué sigue pero aquí se queda si os ha gustado el vídeo si os ha gustado la reacción ya sabéis suscribiros dadme un like y comentadme abajo vivi espérate hombre que acabe el vídeo coño espérate puedo pensar me está poniendo gato a maullar ahora venga nos vemos en el próximo vídeo chao chau